Lo que trinan los senadores, arroba José David Name, despedimos a las cadenas de supermercados que donen alimentos para evitar más muertes por hambre en la Guajira. Arroba Roy Barreras, ¿por qué permitir alargar la muerte, el desplazamiento y la inseguridad? ¿Por qué no hacer la paz ya, ahora que podemos? Construyamos paz.